Nos ponemos ya mismo en comunicación con nuestro móvil en vivo y en directo, allí a pesar del frío, siempre firme, nuestra compañera Anchi D'Amoriana. Anchi, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches Cristina y Juan Pablo. Y sí, se siente el frío. Los primeros fríos son los que más se siente. Uno después se va aclimatando y hace que durante todos los días sienta un poquito menos, pero la temperatura es muy baja aquí en la ciudad de Mar del Plata. Y como decían ustedes, estamos en víspera de lo que es el feriado nacional por el Día de la Independencia Argentina. Y se le ha ocurrido una idea, ahora les voy a presentar a quienes, una idea solidaria. Vamos a contar un poco lo que es la historia, pero podemos decir que es un locro solidario para ayudar a aquellas personas en situación de calle o que están desprotegidos justamente durante este invierno con abrigos, con franzadas, con camperas y bueno, con todas las cosas que contemplen este duro invierno aquí en la ciudad de Mar del Plata. Vamos a conocer, Cristina, Juan Pablo, a Gabriel y a Mauricio. Son dos chefs aquí de la ciudad de Mar del Plata que han tenido una idea fabulosa y de la cual están trabajando desde muy temprano. ¿Cómo estás, Gabriel? Un gusto. Gracias. Contanos un poco acerca de esta iniciativa, ¿qué han pensado junto a Mauricio? Viene de larga data porque en realidad esto yo lo hice en el 2019, como te contaba anteriormente, yendo al materno infantil con una garrafa, un disco de arado para darle comida calentita. Ahora, se lo comento a Mauricio un día, ha venido varias veces a visitarme a casa y yo vine y hicimos a Hueso, exacto, Hueso Resto, y a él le nació hacerlo y después se acordó de lo que yo le conté, entonces entre los dos armamos lo que va a pasar mañana. ¿Y qué va a pasar mañana, Mauricio? Vamos a tener un locro, como dijiste, un locro solidario, en este caso vamos a estar recolectando la mayor cantidad de lo que son abrigos, acolchados, todo tipo de donación va a servir, y nosotros a cambio vamos a estar ofreciéndoles a todos ustedes lo que son locros, el locro patrio que es el de 9 de julio, va a ser un locro como tiene que ser, un locro bien argentino, digamos. ¿Han comenzado desde muy temprano en la cocina? Sí, ya estamos desde ayer con un poco de producción, hoy otra, y mañana ya terminamos de hacer todo el locro, porque viste que el locro, si lo haces el mismo día, por ahí puedes correr el riesgo que te quede o muy seco, o muy engrudo, que no cuaje bien, no se ensamble bien, entonces estamos ahí justo en esos días, en el limbo de entre se va a ensamblar ahora o se ensambla mañana, pero al final se termina de hacer todo horas previas, ¿no? Contanos, ¿cómo va a ser la modalidad de entrega? Nosotros vamos a estar repartiendo de las 11 hasta las 14 horas, en este caso lo que vamos a hacer es, vamos a estar recibiendo, por ejemplo, si ustedes son una familia de 3, 4 integrantes y nos quieren regalar, en este caso, un par de acolchados, un abrigo, un pullover, un zapato de nene, lo que fuese, nos dicen previamente, nos escriben ya sea por WhatsApp, por Instagram, y vamos a estar intercambiando. Dicen, mira, somos nosotros 3 en la familia, somos 4, ok, y estamos doblando tal acolchado, los apuntamos y nos, el mismo día, a partir de las 11 hasta las 14 horas, vamos a estar entregando los locros. ¿En dónde? Para que anoten bien la dirección. Estamos acá, como pueden ver, en la cocina, un poco avanzando con todo lo que es la producción de mañana, vamos a estar en... Hermanos solidarios. Muchas manos solidarias. De hecho, que acá hay un solidario que está cumpliendo cumpleaños, es su día, es sus 29 añitos. ¡Feliz cumpleaños! Gracias, gracias. Qué mejor, ¿no?, que ayudar al otro también. Siempre, siempre ayudar, al próximo está bueno, está bueno. Y bueno, compartiendo acá con los nuevos chicos. Bien, bueno. Estamos, como decía Angie, en Córdoba 3230, de las 11 hasta las 14 horas. Contanos, ¿en qué proceso estamos ahora, Gabriel? En lo que viene a llamarse mise en place, que se hace todo el preparado previo, incluso allá en las dos ollas que están, bueno, está firmando ahí, en otro lado. Sí. Bien, en la precocción de las alubias y el maíz partido, maíz pisado. Ahora sí lo están mostrando, donde están las alubias. Y estamos en la preproducción de todo el cortado de verduras. Ahí Martín, un amigo de la casa también, que vino a dar una mano, está con los chorizos colorados. Después se hace, teniendo toda la mise en place preparada, ahí sí ya arrancamos con las ollas y el sofrito y todo lo que viene a ser el caldo pulsudo. Pero, claro, aclaremos que Mauricio es peruano. Es peruano. Y sabe muchísimo el locro para ser el peruano. La verdad que es un fenómeno. La verdad es que allá estamos. Yo cuando me enteré que existía en Argentina un plato como el locro, en este caso, me emocioné demasiado, porque es algo que hay en Perú, por ejemplo, tú te vas a una ruta, a un viaje, a la hora que sea, 24 horas. Y hay familias que saben que van a haber viajeros, van a haber ruteros, y te ofrecen un plato de caldo, que es muy similar. O sea, comparte cientos de ingredientes, como esto de aquí, por ejemplo, que viene a ser el maíz pisado, que allá tenemos también un producto muy similar, que es el mote, por ejemplo. Que se deja hidratar, que se le hará cocinar por buen tiempo, se le ponen igual muchas cosas, menudos, carnes, rodilla del cerdo, por ejemplo. Entonces, cuando descubrí que había en Argentina algo muy similar, dije, bueno, vamos a ahondar más, hay que investigar. Ya pusimos a leer un poco cómo hacían el locro acá, sobre todo el locro norteño, y dije, bueno, hay que sumarnos a hacer esto acá. Lo preparé hace unos dos meses, una porción muy grande y generosa, invité a amigos de la familia y todos me dieron un visto bueno, así que no. ¿Está aprobado? Está aprobado, aprobadísimo. ¿Cuántas porciones se van a cocinar esta noche? Estoy proyectado para 200 porciones, con Gai hemos hecho un aprox de 200, sí. 150, mínimo, casi a 200 podemos llegar. Pero ya estamos invitando por las redes sociales, y ahora aprovechamos acá la nota, de que si se pueden anotar a los teléfonos que figuran en el Instagram, al 223-5695-922, que es el mío, o al de Mauricio. Al de Mauricio, ¿qué tiene? Mauricio ya tiene tantos números, Mauricio, de lo que es el restaurante, pero sí. ¿Qué se lo reservan? Sí, que escriban a los teléfonos. En los Instagram de Hueso Resto, y en el Instagram de Mauricio Castillo, La Promesa, figuran los teléfonos. Bueno, yo me voy a quedar acá un ratito, no vamos a tener porción, porque está en plena preparación, pero el olorcito que hay en esta cocina, con este plato tan tradicional y que marca tanto lo que es la identidad argentina, y felicitando a estas dos personas y a todos sus compañeros en esta acción solidaria que tiene. En primer lugar, ayudar al otro, con un abrigo, con frazadas, con camperas, con todo lo que contemple, como decíamos, este invierno aquí en la ciudad de Mar del Plata, y de paso, bueno, disfrutar de este feriado nacional en familia, comiendo un rico locro, que les aseguro que va a estar muy rico. Mañana, 9 de julio, en Córdoba 3220, 3230, aquí van a estar recibiendo todos los elementos de abrigo, de 11 a 14 horas, les van a dar un numerito, y bueno, a probar este rico locro. Angie, realmente muy atractivo todas las imágenes, la propuesta solidaria. Por último, preguntémosle a Mauricio, ¿qué ingredientes tiene que tener un buen locro para seguir convocando a los televidentes a participar? Bien, le vamos a preguntar a Mauricio, me preguntan de estudio, ¿qué ingrediente debe tener un buen locro para que todos mañana vengan aquí a buscar su porción? Yo creo que el mejor ingrediente que tiene un locro es la paciencia. Porque por ahí, sí, porque si ahí apuramos, decimos, no, hay que ser el mismo día a las 6 de la mañana, 5 de la mañana. Pero no te diste cuenta que el maíz este pisado te absorbió más caldo de lo que esperabas, o que la menestra también te absorbe un poco más, pasan dos horas y el producto te queda muy seco, muy engrudo y se deja de ser ese caldoso tan rico que uno aprecia bastante en el locro. Entonces, ese es el ingrediente principal, es la paciencia. Por eso es que tenemos días previos de hacer producción, para que una vez que tengamos algo avanzado, nos pase a o ve lo que dijimos, terminamos de, como de cuajar, terminamos de agregar un poco más de caldo, o retirarle del mismo, digamos, ¿no? Pero en este caso nosotros tenemos una par de donaciones, bastantes donaciones en realidad, muy, muy buenas. Porque, por ejemplo, acá tenemos calabazas, que uno de los chicos que nos apoya acá, ahora en ese momento no está, pero que tiene su casa en lo que es Parque Camet, tiene una huerta y nos ha donado sus propias calabazas. Estas calabazas, que son, por ejemplo, la clásica cabutia, yo les puedo asegurar que van a una verdurería, al mismo mercado, y no van a encontrar una como esta. Porque esta cabutia ha sido puesta al sol un par de días, ha madurado al punto que empieza a agotar todo lo que es el dulzor. Entonces, uno huele esto de aquí, por ejemplo, y tiene un producto aromático, casi como un perfume, mira. Casi, casi como un perfume. Claro, entonces, cada ingrediente tiene su punto de cocción, tiene su punto de madurez, y la idea es aprovecharla al máximo, ¿no? Tanto pasa con la cebolla, con el verdeo y demás. Bueno, paciencia, y yo te agrego uno más que no lo dijo, que es mucho amor, ¿no? En la cocina, para que este locro salga muy rico. Y también, no me quería olvidar del agradecimiento que tienen aquí para muchas empresas de la ciudad de Mar del Plata, y para pequeños emprendedores y negocios, que de a poco han contribuido a lo que es la elaboración de este locro, para que todos mañana tengan esta porción, para que se lleven un pancito, y bueno, para que puedan disfrutar en familia este feriado nacional. Por supuesto que sí, Angie, es realmente una propuesta muy atractiva. El locro, como bien decías, tiene mucho que ver con la identidad argentina, y además la gastronomía peruana es realmente maravillosa, así que escuchándolo a Mauricio, seguramente este ensamble cultural también que se genera allí, va a ser una propuesta que va a invitar a toda la ciudadanía a participar. Angie, un abrazo grande y hasta pronto. Muchas gracias, hasta luego. Allí estaba entonces, nuestro móvil en vivo y en directo, en la antesala, al Día de la Independencia, con esta propuesta, insistimos, que tiene que ver con una comida muy típica de los argentinos, pero además con una iniciativa solidaria. Cambiamos ahora de información, nos quedamos con el ámbito local y zonal, para contarles que en el día de hoy se generó la reapertura del vacunatorio de zona sanitaria octava. Se busca a través de esto poder incrementar los índices de vacunación. Va a funcionar allí en la sede de zona sanitaria, en la Avenida Independencia, de lunes a viernes, de 8.30 a 17.30. Van a estar aplicando las vacunas de calendario, también los refuerzos de COVID. Y estuvimos con Gastón Rolando, referente del área de inmunización y epidemiología de zona sanitaria octava, que nos brindó más detalles. Se hace la reapertura del vacunatorio, o sea, en realidad, de este puesto fijo de vacunación, porque los equipos venían desarrollando acciones de vacunación, extramuro, en distintas instituciones, de acuerdo a la solicitud o los requerimientos que se hacían. Entonces salían los equipos desde acá y se realizaban las acciones de vacunación. Y ahora lo que se pretende es poder brindar nuevamente la reapertura de un puesto fijo de vacunación con un horario determinado, porque, bueno, este lugar desde el 2018 aproximadamente, que venimos realizando acciones de vacunación con distintas temáticas. En realidad, en su momento, en el 2018, colaboramos con puertos y fronteras, con fibra amarilla, y después, de manera sostenida, veníamos realizando las campañas antirripales, y también este lugar funcionó como una posta de vacunación COVID en el transcurso de la pandemia. Bien. Hoy, por ejemplo, ¿qué vacunas están dando a la gente? Todas las vacunas del calendario, para todos los grupos, ya sean niños, adolescentes y adultos. Así que, en ese sentido, nosotros podemos brindar todas las vacunas que forman parte del calendario y también las vacunas del COVID. Bien. Hoy, por ejemplo, la vacuna contra la gripe, ¿está tiempo a la persona de colocársela en caso de que así lo requiera? Sí, por supuesto. En realidad, la campaña de vacunación comenzó el 21 de marzo, de manera escalonada, con los distintos grupos, y seguimos vacunando y sosteniendo, y, bueno, por supuesto, haciendo promoción de la importancia de la vacunación antirripal. ¿Ese vacunatorio, qué horario va a continuar? Es un vacunatorio que está pensado para vacunar a la mañana y a la tarde, a partir de las 8 y media hasta las 17.30. O sea, que la gente puede acercarse espontáneamente, no necesita turno previo. Claro, por supuesto. La idea es realizar una vacunación espontánea y también los días jueves está programado realizar vacunación para fibra amarilla para aquellos viajeros que necesiten aplicarse esa vacuna de acuerdo a los lugares donde quieran ir. Bien. Entonces, ya damos por sentado, entonces, que el vacunatorio está funcionando de lunes a viernes. Sí, por suerte sí. Es algo que nosotros deseábamos, especialmente los equipos que trabajamos en el programa de inmunizaciones. Y así que para nosotros es algo muy gratificante, ¿no? Más información. En la pantalla de Canal 2 hablamos de un nuevo relevamiento, como lo realizan todos los meses la Unión de Comercio y la Industria de Mar del Plata, que indica, lamentablemente, una caída en las ventas en los comercios minoristas de la ciudad del 12,5% si uno compara con el mismo mes, con junio del año 2023. Ya son 16 meses a la baja. Estuvimos hablando con el máximo referente de la USIP, Blasta Ladril. Era de esperar. Nosotros veíamos que el movimiento no era lo que se esperaba. Ya tuvimos una baja de ventas nuevamente, ya 16 meses consecutivos de bajas en la ciudad. Si le sumamos dos meses positivos, también veníamos ya con varios meses de caída de venta. 12,5%. Un número que igualmente no es tan alto como esperábamos. Calculamos que la media nacional puede ser incluso más alta que esta y que Mar del Plata pudo haber estado influida por los fines de semana largo. Que si bien no alcanzaron las expectativas de los comerciantes, de alguna manera pudieron haber ayudado a amortiguar estas ventas. ¿Usted cree que lo que va a llegar en vacaciones de invierno, esto puede llegar también a amortiguar el tema de la caída de ventas? Para Ciudad de Mar del Plata, todo flujo turístico significa ingreso de dinero en la ciudad. Más allá de que caiga primero en algún sector, como puede ser la gastronomía, o la hotelería, o en los alojamientos extrahoteleros, luego va derramando en la ciudad y derrama rápidamente. Hoy el consumo está tan retraído y tan restringido que cuando hay algún peso, enseguida se recompone o se empieza a gastar ese peso que pudo haber entrado a la ciudad. Por eso nosotros siempre sostenemos la necesidad de tener una política de fines de semana largo en la ciudad de Mar del Plata, porque vemos que esto en los meses donde hay fines de semana largo, genera mayores ventas o en estos casos, en estos meses de caída de ventas, amortigua la caída de las ventas. Entonces esperamos con expectativa el fin de semana, las vacaciones de invierno. Este fin de semana hay pocas expectativas de que pueda ser un fin de semana. Bueno, ya venimos con dos fines de semana largos. Algunos dicen que se puede llegar a hacer puente este día lunes desde lo privado. Es decir, bueno, la falta de trabajo como para que quede un fin de semana más largo. Pero bueno, ante las vacaciones de invierno hay más expectativas en las vacaciones de invierno que en este fin de semana y por eso sostenemos la necesidad y reiteramos la necesidad de trasladar el 17 de agosto al día anterior o al lunes posterior para aportar un fin de semana largo en agosto que si no, no tendríamos fines de semana hasta el mes de octubre. Aladrid, ¿qué nos puede decir de estos 16 meses de la caída de las ventas? Porque estamos hablando de casi un año y medio. Exacto. Bueno, meses de caída de ventas que tiene algunas implicaciones para los comerciantes. Por un lado tenemos caída de ventas, por otro lado aumento de costos. No podemos olvidar el aumento tarifario de estos últimos meses para los comercios y esto hace que para muchos comercios se les haga cada vez más difícil la situación para sostenerse. No obstante, vemos con expectativas, si bien hay poca expectativa del comerciante a futuro, solo un 20% piensa que las ventas se pueden llegar a incrementar en los próximos 6 meses, en lo que queda del año y hay muy pocos que piensan realizar inversiones o incrementar su stock. Lo que sí vemos es que se mantiene el empleo en la ciudad de Mar del Plata. Esto es importante, nosotros tenemos una caída por adquisitivo, que si tuviésemos una caída de empleo sería mucho menos consumo en la ciudad de Mar del Plata. Sin embargo, cuando le preguntamos a los comerciantes qué piensan hacer en los próximos 6 meses con su personal, el 92% nos contesta que mantiene su plantilla y después hay un 4% o 4 y un piquito por ciento contra un 3% que van a aumentar, un 4% que van a disminuir, con lo cual podríamos decir, se netea prácticamente el que toma del que despide. Y pasamos ahora a la información a nivel nacional. Mañana se celebra el Día de la Independencia en la República Argentina. Es, por supuesto, una jornada especial para todos los argentinos. Y esta noche, a la medianoche, puntualmente, en Tucumán, se llevará a cabo finalmente la firma del Pacto de Mayo. Está todo listo, estará allí presente el presidente Javier Milei, junto a una gran cantidad de gobernadores. También algunas ausencias confirmadas. Y sobre la implicancia que tiene para la gestión nacional la firma del Pacto de Mayo y también de otros temas de actualidad, dialogamos en una entrevista exclusiva a través del micrófono de Canal 2 con el secretario de Prensa y Comunicación de la Presidencia, Eduardo Serenelini, que estuvo en la ciudad de Mar del Plata. Eduardo, comienza una semana clave en Tucumán. Finalmente se va a llevar a cabo el Pacto de Mayo. Mencionaba muchos puntos que tienen que ver con la ley de bases. Entonces, para explicarle al televidente, ¿qué es lo más importante que tiene que entender del espíritu de lo que será la firma del Pacto de Mayo? Una Argentina distinta. Una Argentina distinta. Y no es una frase. Una Argentina distinta. El presidente ha dicho en las últimas jornadas la riqueza no se imprime, se genera. Y riqueza, a ver, en todo su amplia explicación, no importa la actividad. Y Argentina es potencialmente rica. Necesitamos trabajar y tener desde el Estado la facilidad para que vos puedas trabajar tranquilo. Vos que te puedas desarrollar profesionalmente tranquilo. Por eso hacemos las visitas a las universidades. El joven profesional o potencial profesional dice, yo necesito previsibilidad. Si no, me recibo y me voy de la Argentina. En Mar del Plata pasa mucho. Y en cada rincón de la Argentina. Bueno, no solo que el que está, que se quede, sino el que se fue, que regrese. Si hablamos de nuestros hijos. Y es fundamental esto que se va a firmar con la mayoría de las provincias el próximo lunes por la noche en Tucumán, porque es un punto de partida. Un punto de partida para decir, bueno, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué le vamos a dejar a las nuevas generaciones? Hoy, ustedes escucharán al presidente cuando dice, voy a una agenda a 30 años. Yo no lo voy a ver. Pero a 30 años, eso es política de Estado seria. El mundo siempre funcionó con políticas 10 años, 20. En Argentina nos lamentamos siempre. ¿Cómo puede ser que estamos en el día a día? Bueno, el pacto sumado a la ley bases y sumado a todo lo que se viene, que se va a discutir en el Congreso, obviamente, es una Argentina totalmente moderna y distinta. Por último, hay mucha convicción, se escucha por parte del gobierno, en lo que son estas políticas de Estado a largo plazo. Por lo tanto, cuando nosotros salimos con nuestro móvil a la calle, hay mucha inquietud por el día a día de la microeconomía, por la pérdida del poder adquisitivo, por lo que son los salarios reales. ¿Qué le puede decir al ciudadano, trabajador, clase media, que está escuchando en este momento? Que llegó el momento de tener un objetivo claro. Porque cuando decís, bueno, hay que trabajar, el esfuerzo, la disciplina, el tener cuidado con lo que se está haciendo. Cualquiera de nosotros dice, yo ya lo vengo haciendo hace años. Bueno, muy bien, pero era todo fantasía. Aquellos que tienen mi edad jugábamos al estanciero. Hoy los chicos al monópolis. Son papeles, papeles, y jugar con... Y hasta diciembre fue eso. Todo el mundo decía, pero hay movimiento. Era como la ratita en el laboratorio. Giraba la ruedita y no avanzaste nunca. Llegamos acá. Un país pulverizado en lo moral, pulverizado en lo social, pulverizado en lo económico, y hay que salir de esa situación tremenda. Lleva tiempo. Estamos todos apurados, pero para que las cosas salgan bien, hay que darle tiempo. Comenzamos un nuevo bloque de noticias. Hablamos una vez más de la situación de los empleados municipales de General Pueyrredón. Sigue la tensión, el conflicto con el gobierno local. Y lo cierto es que han anunciado una nueva medida de fuerza con retención de tareas por tiempo parcial. Desde el próximo miércoles 10 de julio hasta el 15 de julio inclusive, y además con una movilización el día viernes. Nuevas medidas de fuerza que se implementan a partir de una consulta que hicimos a través de los delegados con todos los compañeros municipales, y que por amplia mayoría se decidió en esta etapa hacer una retención de tareas por tiempo parcial que va a iniciar el día 10 de julio y hasta el día 15, es decir, el lunes inclusive, con una movilización el día viernes. ¿Qué es lo que significa esta retención de tareas? La retención de tareas implica que la gente va a ir al lugar de trabajo y por una determinada cantidad de horas se abstiene de poner su fuerza de trabajo a disposición del empleador, así que se va a quedar en su puesto de trabajo sin realizar la tarea correspondiente. ¿Siempre manteniendo las guardias en lugares específicos? Siempre manteniendo las guardias mínimas en los lugares que son más complicados para la ciudadanía. Por ahora, en todas las medidas hemos venido sosteniendo estas guardias. La verdad es que igualmente los compañeros ya están bastante cansados, creo que esta es una última medida que tomamos pensando en la ciudadanía, pensando en no resentir al vecino, pero si el intendente, como venimos diciendo siempre, no se sienta a negociar una paritaria, ya me parece que las próximas venidas van a ser mucho más duras y van a afectar seriamente, por desgracia, van a afectar seriamente la ciudad. Y seguimos ahora, como todas las noches, con la cotización del dólar blue en la ciudad de Mar del Plata. ¿Qué pasó en el comienzo de esta semana? Bueno, volvió a subir, alcanzó un nuevo récord en nuestra ciudad. Cerró en el día de hoy a 1.455 pesos para la venta y 1.428 para la compra, es decir, 20 pesos más con respecto al último día hábil con respecto al viernes pasado. Y saben ustedes que pueden comunicarse con nosotros, con nuestra producción a través del WhatsApp en el 2236 8018 98 y vamos a compartir justamente un video que ha llegado de un vecino de nuestra ciudad, de la zona de calle Gascón y Leguizamón. Observen las imágenes realmente indignantes, el micro basural que se forma en este lugar, que es producto de la irresponsabilidad de muchos ciudadanos, de la falta de criterio, de sentido común, de cuidado, del medio ambiente. Repetimos, en la calle Gascón y Leguizamón lo que vendría a ser la 212. De esta manera, un vecino nos muestra toda la basura en ese lugar, que es en la vereda del Club de Empleados de Comercio. Aprovechamos también para contarles que desde la comuna hay un número de teléfono para denunciar este tipo de hechos a través de la línea de atención al vecino. Es el teléfono 147, la imagen entonces, que mostramos a través de la pantalla del 2 y que por supuesto le agradecemos a todos los vecinos que se comunican con nosotros. Comenzamos con el último bloque de noticias y vamos a revivir un acto muy emotivo que se vivió durante el fin de semana en Mar del Plata, desde la base naval y tiene que ver con el ex capitán de navío, Guillermo Tibaldi, que como les veníamos anunciando, finalmente comenzó su gran travesía que va a unir a pie la ciudad de Mar del Plata con Tierra del Fuego para homenajear a los 44 tripulantes del ARA San Juan. Dialogamos con él justamente antes de que comience esta gran travesía y esto nos decía. Bueno, realmente que toda la gente, tantas empresas, instituciones, personas me acompañen y se hayan hecho eco de este homenaje que pretendo hacer siguiendo la tradición de gracias a tanta gente que pudimos hacer el memorial acá enfrente de la base naval poder hacer este memorial allá en el fin del mundo. Hacer un memorial allá en el último lugar donde se los pudo ver, ¿no? Decía que es un desafío físico por la crudeza del clima pero también un desafío espiritual. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero bueno, el espíritu creo que me va a ayudar a no sentir el frío. ¿Cómo fue un poco la preparación todo este tiempo? Porque bueno, es una gran travesía. Sí, en realidad nadie se prepara para correr 3.000 kilómetros, no se prepara para correr 10. Yo hace muchos años que hago actividad física y bueno, me tengo fe de poder llegar, vamos a ver si es posible. Contémosle a los televidentes cómo ha sido su historia, su relación con la fuerza, con los submarinistas. Bueno, yo recibí al San Juan cuando llegó acá en el muelle este que fue donde salí recién corriendo y de ahí prácticamente hice toda mi carrera como submarinista en el submarino San Juan y tuve el honor de ser dos años su comandante. ¿Cómo surgió esta idea? En principio la idea surge cuando hacemos el memorial que hoy está frente a la base naval que era porque no había un memorial en su momento y bueno, encontré esta forma de juntar mi pasión por el deporte con hacer algo que sea para la comunidad y sobre todo para los familiares, o sea, hoy los familiares tienen un lugar que lo usan activamente gracias al apoyo que tuve de tanta gente en poder llevar adelante ese desafío. Así que ahora tengo otro que es poder hacer el memorial allá y juntar además 9.000 pañales para el Hospital Regional de Ushuaia que espero que la gente se prenda. Mi Instagram es Guillermo-Tibaldi que compren tres pañales por mil pesos para esta travesía. Se lo ve muy acompañado. Por último, ¿qué dice su familia? Bien, bien, por supuesto que siempre acompañado por mi esposa y por toda mi familia que me permiten hacer estas locuras. Y llevarlo más alto a la bandera con el nombre de los 44. Así es, ojalá que sea así. Éxitos. Bueno, muchas gracias.